de los rincones más bellos de nuestro país, y no solo de nuestro país, más bellos del mundo realmente, pero que lamentablemente está muriendo buena parte de la zona boscosa, producto de los incendios forestales, me refiero a lo que está ocurriendo en el departamento de Solola. El periodista encargado de la cobertura en aquella región es Mario Guzmán, adelante, lo escuchamos. También que un incendio se ha proporcionado esta tarde, mediodía, también acá en la cuenca del agua Ticlán, nuevamente la cuenca sigue pues afectado, un incendio forestal de grandes proporciones, consume el cerro de Santa Elena, esto acá en el municipio de Panajachil, bomberos voluntarios y vecinos también y bomberos forestales trabajan en el lugar para poder sofocar este incendio que debido a viviendas, hoteles, también a la parte donde puede llegar este incendio, ya que es un incendio de grandes proporciones, según los socorristas, el siniestro no ha sido controlado debido a la amaneza que es bastante seca y el fuerte viento que sigue azotando el territorio de acá de Sololá, que es el Peralta también de Conapa, que se han coordinado con las instituciones que conforman el sistema de prevención contra incendios forestales, también con el fin de batir que se extienda pues y causa más daños serios en los ecosistemas ambientales, lamentablemente estos incendios forestales ha sido pues provocado también siempre es comazo a la mano de el hombre, un tiempo, un ochenta por ciento de estos incendios, se recomienda a las personas pues cuidar el medio ambiente, ya que en estos bosques pues viven varios animalitos también que lamentablemente hoy pues se están siendo consumidos en las llamas también que siguen afectando estos los bomberos que siguen controlando estas llamas que pueden a medir y alcanzar también dos metros de altura de las llamas ya que la maleza es bastante fuerte, Cristian Rodríguez, delegado de Conredes Departamental, pues también se refirió para, se informó también ante poder pues controlar este incendio que sigue afectando esta área protegida acá en la cuenca del lago Atitlán. Lamentable compañero, Cerro Santelena, es entrada al municipio de Panajachel, sigue, se sigue consumiendo esta tarde, mediodía pues inició este incendio forestal, pues ya se encuentran trabajando bomberos voluntarios, bomberos forestales y vecinos para poder controlar las llamas. Bien, así las cosas en aquella región de Guatemala, ahí tiene usted las imágenes de este incendio en las cercanías del lago más bello del mundo, es el departamento de Sololá, nuestro corresponsal en esa zona, el periodista Mario Guzmán, nos va a mantener al tanto, por favor, usted no pierda sintonía de TN23. TN23.